El parque humano va a beneficiar directamente a colonias que están en la periferia de Aguilillas como Bosques del Lago, Rinconada del Valle, La Loma, Loma Dorada, Cuatro Caminos, Adobes, Los Arroyos, precisamente Aguilillas que es donde están clavados, San Carlos y Jardines del Real. Se está estimando que va a tener una influencia directa en alrededor de 15 mil personas. En primer lugar, darle las gracias al señor presidente Héctor Hugo Bravo por haber hecho realidad este proyecto. Esto hace que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan espacios dignos para desarrollarse y aportar cosas positivas a nuestra comunidad. Y de verdad yo creo que es un compromiso seguir trabajando. Ahorita ya venimos con nuevos proyectos, hora de rehabilitación de calles, de que ya se les haga también su nuevo centro de salud. Y todo lo que nos comprometimos en campaña, estarlo cumpliendo a la ciudadanía. Gracias por esa confianza que nos dan, porque también sin ustedes no podríamos hacer nada. Gracias por su confianza. Seguiremos trabajando en beneficio de todos los tepatitlenses, de la juventud y de la niñez, para poderlos rescatar, que tengan espacios dignos donde jugar, espacios culturales como lo van a hacer en este parque. Y pues seguir trabajando en beneficio de todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues se me hace muy bien porque lo estábamos esperando ansiosamente, porque siempre tengo 30 años de estar viviendo aquí. Y son las mismas promesas cada que me descampaño. Pues me da mucho gusto. Que ya no tengo hijos y chiquillos, pero ver la necesidad, tantos niños que vienen aquí a jugar y grandes. Pues se me hace un buen proyecto. Y ojalá ahora sí lo cumplan. Y todo se haga como lo planearon ahorita. Se ven unos proyectos muy bonitos y ojalá así quede para que en un futuro nuestros hijos jueguen aquí. También que haya vigilancia. Y también parte de ustedes, de vigilancia y de nosotros, cuidar todo para que dure mucho tiempo. Mantenerlo, ¿verdad? Mantenerlo, claro. Muy feliz, satisfecho también de estar en una de las colonias más importantes de Tepatitlán, Colonia Las Aguilillas, que se va a ver beneficiada ahorita con esta primera obra de parque recreativo aquí en su colonia, donde va a tener espacios deportivos, espacios culturales, una obra de 9 millones de pesos, que de verdad me da un gusto enorme traer este tipo de obras a una colonia con tanta riqueza en diferentes sentidos, que sé que va a ser bien explotada, no solamente por las aguilillas, sino las colonias aledañas, San Carlos, San Rafael, los adobes. Para mí es muy importante que Tepatitlán recupere esos espacios públicos, donde los jóvenes, los niños tengan un espacio digno, donde ir a divertirse, donde ir a convivir. Y seguiremos trabajando en beneficio de la población de Tepatitlán.